En este vídeo voy a explicar dos métodos para aprender a dividir con tres cifras en el divisor. Por un lado, voy a explicar el método utilizado en España, Colombia, etc. Y por otro lado, el método empleado, por ejemplo, en México. En primer lugar, voy a explicar tal y como se hace, por ejemplo, en España. Deciros que os tenéis que saber perfectamente las tablas de multiplicar en orden y salteadas. Obviamente, del 1 al 9. Pues bien, en primer lugar, nos vamos a fijar en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 628, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar con un arco en la parte superior el primer número igual o mayor que 628. Si os dais cuenta, el 579, también tres cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar cuatro cifras. Ahora vamos a dividir 5794 entre 628. En España se dice, ¿por qué número tenemos que multiplicar 628 para que el resultado se aproxime a 5794 y no se pase? ¿De acuerdo? 628 por 9 o 9 por 628. El 9 iría aquí en el cociente. Pero os voy a decir un truco. Este truco es más efectivo cuando la cifra de las decenas del divisor, en este caso el 2, es un número pequeño. 0, 1, 2, quizás 3. ¿Por qué? Porque luego hay que tener en cuenta las que nos llevamos y nos podemos pasar. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tapar las dos cifras de la derecha del divisor. El 8 y el 2. Las unidades y las decenas. De tal forma que en esta división la cifra de referencia, o más importante, va a ser el 6, la centena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar las dos cifras de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, tapamos el 4 y el 9. Las unidades y las decenas. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 6, de este número tan importante que tenemos como referencia, que el resultado se aproxime a 57. A este número que ha quedado destapado, o al descubierto, va a ser 6 por 9, 54. ¿De acuerdo? Pues bien, el 9 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 628. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 5794, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza. ¿De acuerdo? Sin escribir el sustraendo o resultado de multiplicar 9 por 628. Aunque luego os explicaré de dónde sale el resultado. ¿De acuerdo? Mirad. 9 por 8, 72. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir. Desde el 72, yo hasta el 4 no puedo subir. Tengo que subir hasta llegar al primer número de escalón que tenga un 4 de unidades. De 72 hasta 74. El 72 no se cuenta. 73 y 74. Tengo que subir dos escalones o perdaños. Mirad. Mirad. De 74 me llevo 7. El número de las decenas. 9 por 2, 18. Más 7 que me llevo. Y le presto 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y aquí tengo un 9. Yo de 25 no puedo subir hasta 9. Pero sí puedo subir hasta llegar al primer escalón o perdaño que tenga un 9 de unidades. De 25 hasta 29. El 25 no se cuenta. 26, 27, 28 y 29. Tengo que subir 4 escalones o perdaños. De 29 me llevo 2. Y ahora, 9 por 6, 54. Más 2 que me llevo. Y le presto a 54. 55 y 56. Hasta 57. Un escalón nada más. El 56 no se cuenta. Y 57. Repito. Tenemos que subir un escalón o perdaño. Con lo cual, el resultado de la diferencia o recta es 142. Voy a hacer aquí la operación. O sea, toda la recta para que lo veáis bien. Por un lado teníamos 5.794. Mirad. 5.794. Y le vamos a restar el resultado de multiplicar 9 por 628. 9 por 8, 72. De 72 me llevo 7. 9 por 2, 18. Más 7, 25. De 25 me llevo 2. 9 por 6, 54. Más 2, 56. Y ahora realizo la recta. ¿De acuerdo? Mirad. De 2 hasta 4, o 4 menos 2, 2. De 5 hasta 9, 4. De 6 hasta 7, 1. De 5 hasta 5, 0. Este 0 no lo voy a escribir porque está a la izquierda de un número natural y no tiene ningún valor. Si os dais cuenta, el resultado es el mismo. 142. Lo que pasa es que nos hemos saltado el poner el sustraendo. Menos 5652. Hemos hecho la recta directamente de cabeza. Y hemos puesto el resultado de dicha recta. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es bajar la cifra siguiente del dividendo. El 8. Que lo escribimos a la derecha del 142. Seguidamente vamos a dividir. 1428 entre 628. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 628 para que el resultado se aproxime a 1428? 628 por 2 o 2 por 628. No obstante, voy a seguir tapando. Voy a tapar las dos cifras de la derecha del último resultado y las dos cifras de la derecha del divisor. Y digo, de la tabla del 6, que el resultado se aproxime a 14 y no se pase. Va a ser 6 por 2, como os he dicho anteriormente, 12. Porque 6 por 3 son 18. A 3 nos pasamos. Pues bien, como es 6 por 2, el 2 lo escribo aquí en el cociente. Y ahora lo multiplico por 628. Y el resultado de esa multiplicación se lo resto a 1428. Venga, 2 por 8 es 16. Y aquí tengo un 8. Tengo que subir hasta llegar al escalón que tenga un 8 de unidades. De 16 hasta 18. El 16 no se cuenta. 17 y 18. Tengo que subir dos escalones o peldaños. De 18 me llevo una. Ahora, 2 por 2 es 4. Y una que me llevo 5. Yo de 5 no puedo subir hasta 2. Pero sí puedo subir hasta llegar al escalón que tenga un 2 de unidades. De 5 hasta 12, 7. El 5 no se cuenta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Repito. Tengo que subir 7 escalones o peldaños. De 12 me llevo una. Y ahora, 2 por 6, 12. Más una que me llevo. 12 más una, 13. Hasta 14. Tengo que subir nada más que un escalón o peldaño. Con lo cual, el resultado de la diferencia o recta es 172. Voy a borrar y voy a hacer toda la recta. 1.428, mirad. 1.428 menos el resultado de multiplicar 2 por 628. 2 por 8 es igual a 16. Me llevo una. 2 por 2, 4. Y una que me llevo 5. No me llevo ninguna. Y 2 por 6, 12. Realizo la rayita y hago la recta. De 6 hasta 8, 2. De 5 hasta 12, 7. De 12 me llevo una. Doy una que me llevo 3. Hasta 4, 1. Y de una hasta una, 0. No lo voy a escribir. 172, si os dais cuenta, es el mismo resultado. Lo que pasa, nuevamente, es que nos hemos saltado el paso de escribir el sustraendo. Menos 1.256. ¿De acuerdo? Ahora vamos a bajar la cifra siguiente, el 6, que lo escribimos a la derecha del 172. Seguidamente vamos a dividir 1726 entre 628. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 628 para que el resultado se aproxime a 1726? Obviamente, por 2, porque a 3 no vamos a pasar. No obstante, vamos a seguir tapando el 6 y el 2, unidades y decenas. Y el 8 y el 2, unidades y decenas. Y decimos, de la tabla del 6, de este número que tenemos como referencia, que el resultado se aproxime a 17 y no se pase. Va a ser 6 por 2, 12. Porque 6 por 3 son 18. A 3 nos pasamos. Pues bien, como es 6 por 2, el 2 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 628. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 1726. Venga, 2 por 8, 16. Y aquí tengo un 6. Digo, hasta 16, 0. No tengo que subir ningún escalón o peldaño. Porque estoy en el número 16. De 16 me llevo una. 2 por 2, 4. Y una que me llevo 5. De 5 yo no puedo subir hasta 2. Pero sí puedo subir hasta llegar al primer número o escalón que tenga un 2 de unidades. De 5 hasta 12. El 5 no se cuenta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo que subir 7 escalones o peldaños. De 12 me llevo una. 2 por 6, 12. Y una que me llevo y le presto a 12. 12 más una, 13. Hasta 17, 4. El 13 no se cuenta. 14, 15, 16 y 17. Tengo que subir 4 escalones o peldaños. Con lo cual el resultado de la recta es 470. Vamos a ver si está bien realizada. Voy a borrar. Teníamos el siguiente resultado. 1726. Lo voy a escribir aquí, mirad. 1726. Y ahora le vamos a restar el resultado de multiplicar 2 por 628. 2 por 8 es igual a 16. De 16 me llevo una. 2 por 2, 4. Y una que me llevo 5. De 5 no me llevo ninguna. Y 2 por 6, 12. Ahora realizamos la recta. De 6 hasta 6. O 6 menos 6, 0. De 5 hasta 12, 7. De 12 me llevo una. 2 y una que me llevo 3. Hasta 7, 4. Y de 1 hasta 1, 0. Si os dais cuenta, el resultado de la recta es el mismo. Lo que pasa, nuevamente, es que nos hemos saltado. No hemos escrito el sustraendo. Vamos a seguir. Ahora bajamos la cifra siguiente. Si os dais cuenta, siempre es el mismo mecanismo. Vamos a bajar el 1. Que lo vamos a escribir a la derecha del 470. Y seguimos dividiendo 4701 entre 628. ¿Por qué número tenemos que multiplicar 628? Para que el resultado se aproxime a 4701 y no se pase. Obviamente, va a ser a 7. Vamos a seguir tapando. Vamos a tapar el 1 y el 0. Y vamos a tapar el 8 y el 2. Y ahora decimos, de la tabla del 6, que el resultado se aproxime a 47 y no se pase. Va a ser 6 por 7, 40 y 2. Porque 6 por 8 son 48. Pues bien, como es 6 por 7, el 7 lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 628. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar a 4701. Venga, 7 por 8, 56. Y aquí tengo un 1. Tengo que subir hasta llegar al primer número que tenga un 1 de unidades. De 56 hasta 61. El 56 no se cuenta. 57, 58, 59, 60 y 61. Tengo que subir 5 escalones o peldaños. De 61 me llevo 6. Ahora, 7 por 2, 14. Más 6 que me llevo, 20. El 14 no se cuenta. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y aquí tengo un 0 hasta 20. Estoy en el escalón número 20. No tengo que subir ningún escalón o peldaño. Ya que estoy allí. 0. De 20 me llevo 2. Y ahora, 7 por 6, 42. Más 2 que me llevo, 43 y 44. Hasta 47, 3. El 44 no se cuenta. 45, 46 y 47. Repito, tengo que subir 3 escalones o peldaños. Con lo cual, el resultado de la recta es 305. Voy a hacerla aquí en el lado derecho. Mirad, teníamos el resultado 4701. 4701 menos el resultado de multiplicar 7 por 628. 7 por 8, 56. De 56 me llevo 5. 7 por 2, 14. Más 5, 19. De 19 me llevo 1. 7 por 6, 42. Más 1 que me llevo, 43. Y 3, realizo la recta. De 6 hasta 11, 5. De 11 me llevo 1. 9 y una que me llevo 10. Hasta 10, 0. De 10 me llevo 1. 3 y una que me llevo 4. Hasta 7, 3. No me llevo ninguna. Y de 4 hasta 4, 0. Con lo cual, el resultado es el mismo. 305, nuevamente. Nos hemos saltado el escribir el sustraendo. Menos 4.396. Y hemos terminado la división. Con lo cual, el cociente o solución de la misma ha sido 9.227. Y el resto ha sido 305. Decir que el resto tiene que ser menor, más pequeño que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras y contar con los dedos se hace solamente al principio para aprender el mecanismo. Pero una vez aprendido dicho mecanismo, no será necesario ni contar con los dedos ni, por supuesto, tapar ninguna cifra. Todo se hará de forma intuitiva, mecánica. Mirad, en la parte superior derecha os pongo la misma división, pero realizada tal y como se hace en México. Por ejemplo, allí, tanto dividendo como divisor se acomodan, se escriben al revés. El divisor se escribe en el lado izquierdo y el dividendo en el lado derecho. Por otra parte, para encontrar cualquier contenido de matemáticas, escribirlo en Google o YouTube seguido de las palabras podemos aprobar. Por ejemplo, dividir por tres cifras podemos aprobar, suma y recta de fracciones podemos aprobar, multiplicación y división de fracciones podemos aprobar, división de polinomios podemos aprobar, etc. La clave está en que todas las búsquedas de vídeos de matemáticas terminen con las palabras podemos aprobar. Pues bien, si el vídeo te ha gustado, suscríbete al canal, activa la campanita, dale a me gusta y compártelo. Muchas gracias y un fuerte abrazo.